¿Alguna vez te ha pasado que ves una película o serie en inglés y no entiendes lo que dicen? ¿O quizás has viajado al extranjero y te has quedado paralizado cuando te hablaron en inglés? Si te has identificado con esto y piensas que eres tú el que no puede entender, déjame decirte que en realidad no es así. Lo que pasa es que en las escuelas o cursos de inglés que tradicionalmente estamos acostumbrados a tomar, no nos enseñan ni nos van a enseñar las expresiones que realmente se usan en el día a día en el inglés. Y la realidad es que en el extranjero, así como en las películas o series, la mayor parte del tiempo se usan modismos o expresiones que muchas veces gramaticalmente son incorrectas o incluso podrían parecer que no tienen sentido. Pero solo piensa un momento. Nosotros como hispanohablantes siempre estamos usando expresiones que literalmente no tienen sentido. Por ejemplo, meter la pata, llover a cántaros, buscarle tres pies al gato, entre miles de expresiones más. Y en el inglés es igual. Por ello, el día de hoy te traigo 23 expresiones muy comunes que todo estudiante debería saber. Son muy útiles y sobre todo se utilizan todo el tiempo cuando hablamos en inglés. Lo mejor de todo es que también te daré ejemplos para que te des una idea de cómo puedes usar estas expresiones. Así que antes de empezar la clase, te pido que la compartas con alguna persona que conozcas que quiera aprender inglés para así romper el método tradicional de enseñanza y eliminar ese miedo que tenemos al hablar en inglés. Dejar tu like para más clases así y comentar si te ha gustado la clase. Si ya estás suscrito y ya activaste la campanita de notificaciones, ahora sí, empecemos con la clase. Get in touch with. Get in touch with. Get in touch with. Contactarse. I need to get in touch with my dad. I need to get in touch with my dad. Necesito contactarme con mi papá. By the way. By the way. Por cierto. By the way, I saw your sister yesterday. By the way, I saw your sister yesterday. Por cierto. Vi a tu hermana ayer. First of all. First of all. En primer lugar, debemos estudiar duro. Si tan solo. If only I didn't have so many obligations. If only I didn't have so many obligations. Si tan solo no tuviera tantas obligaciones. Just in case. Just in case. Por si acaso. Dame tu número de teléfono. Por si acaso hay un problema. Pensándolo bien. On second thought, I will accept the job. Pensándolo bien. Aceptaré el trabajo. Aceptaré el trabajo. On the way. On the way. En camino. I met John on the way home. I met John on the way home. Me encontré a John de camino a casa. A tiempo o puntual. A tiempo o puntual. ¿Será puntual mi vuelo? To be about do something. To be about do something. A punto de hacer algo. A punto de hacer los deberes cuando me llamó mi madre. Estaba a punto de hacer los deberes cuando me llamó mi madre. Estaba a punto de hacer algo. To be grateful for. To be grateful for. Estaba a punto de hacer algo. Estaba agradecido por. You should be grateful for what you have. You should be grateful for what you have. ¿Tendrías que estar agradecido por lo que tienes? To be right To be right Tener razón I think you're right on this issue I think you're right on this issue Creo que tienes razón en este tema To be wrong To be wrong Estar equivocado What do you do when you know you're wrong? What do you do when you know you're wrong? ¿Qué haces cuando sabes que estás equivocado? To change one's mind To change one's mind Cambiar de opinión It's never too late To change one's mind It's never too late To change one's mind Nunca es demasiado tarde Para cambiar de opinión To do one's best To do one's best Hacer algo lo mejor posible Everyone should try to do their best Everyone should try to do their best Todo el mundo tendría que intentar hacer lo mejor posible Having a good time Having a good time Pasarla bien I'm having a good time I'm having a good time Me la estoy pasando bien Ve a sleep Ve a sleep Estar dormido I was a sleep When you called I was a sleep When you called Yo estaba dormido Cuando llamaste Be a wave Be a wave Estar ausente O fuera I'm going to be away for a while I'm going to be away for a while Voy a estar ausente Durante un tiempo Drop the price Drop the price Bajar el precio That shop will drop the price of all their items for January That shop will drop the price of all their items for January Esa tienda bajará los precios de sus productos para enero Bajar las escaleras Bajar las escaleras I forgot jacket Tendrás que bajar He olvidado la chaqueta Have a shower Have a shower Darse una ducha John has a shower Every night Before he goes to sleep John has a shower Every night Before he goes to sleep John Se da una ducha Cada noche Antes de acostarse Have dinner Have dinner Cenar May I have fish for dinner? It is my favorite dish May I have fish for dinner? It is my favorite dish ¿Puedo comer pescado para la cena? Es mi plato favorito In any case In any case En cualquier caso No quiero ir a la fiesta Y en cualquier caso No he sido invitado In due time In due time In due time A su debido tiempo You will know the truth In due time You will know the truth In due time Sabrás la verdad A su debido tiempo In some way Or other De alguna manera De alguna manera Mucha gente Mucha gente ha contribuido A estas anotaciones De una manera Y otra Get in touch with Get in touch with Get in touch with Get in touch with Necesito contactarme con mi papá By the way By the way By the way Por cierto I saw your sister yesterday By the way I saw your sister yesterday Por cierto Vi a tu hermana ayer First of all First of all We should study hard First of all We should study hard En primer lugar Debemos estudiar duro If only If only Si tan solo If only I didn't have so many obligations If only I didn't have so many obligations Si tan solo No tuviera tantas obligaciones Just in case Just in case Just in case Por si acaso There's a problem Give me your phone number Just in case There's a problem Dame tu número de teléfono Por si acaso Hay un problema Hay un problema Pensándolo bien Pensándolo bien Aceptaré el trabajo Aceptaré el trabajo I met John On the way home Me encontré a John De camino a casa On time On time On time A tiempo o puntual Will my flight Will my flight be on time Will my flight be on time ¿Será puntual mi vuelo? To be about do something To be about do something A punto de hacer algo I was about to do my homework when my mother rang. I was about to do my homework when my mother rang. Estaba a punto de hacer los deberes cuando me llamó mi madre. To be grateful for To be grateful for Estar agradecido por You should be grateful for what you have Tendrías que estar agradecido por lo que tienes To be right To be right Tener razón I think you're right on this issue I think you're right on this issue Creo que tienes razón en este tema To be wrong To be wrong Estar equivocado What do you do when you know you're wrong? What do you do when you know you're wrong? ¿Qué haces cuando sabes que estás equivocado? To change one's mind Cambiar de opinión It's never too late To change one's mind It's never too late To change one's mind Nunca es demasiado tarde Para cambiar de opinión To do one's best Hacer algo lo mejor posible Everyone should try to do their best Everyone should try to do their best Todo el mundo tendría que intentar hacer lo mejor posible Having a good time Having a good time Pasarla bien I'm having a good time I'm having a good time Me la estoy pasando bien Be asleep Be asleep Estar dormido I was asleep when you called I was asleep when you called Yo estaba dormido cuando llamaste Be awake Be awake Estar ausente o fuera I'm going to be awake for a while I'm going to be awake for a while Voy a estar ausente durante un tiempo Bajar el precio Drop the price Drop the price Bajar el precio That shop will drop the price of all their items for January That shop will drop the price of all their items for January Esa tienda bajará los precios de sus productos para enero Bajar las escaleras Bajar las escaleras I forgot jacket Tendrás que bajar He olvidado la chaqueta Have a shower Have a shower Darse una ducha John has a shower every night Before he goes to sleep John se da una ducha cada noche Antes de acostarse Have dinner Have dinner Have dinner Cenar May I have fish for dinner? It is my favorite dish ¿Puedo comer pescado para la cena? Es mi plato favorito I don't want to go to the party And in any case I haven't been invited I don't want to go to the party And in any case I haven't been invited No quiero ir a la fiesta Y en cualquier caso No he sido invitado In due time In due time A su debido tiempo You will know the truth In due time You will know the truth In due time Sabrás la verdad A su debido tiempo In some way or other In some way or other De alguna manera u otra Mucha gente ha contribuido a estas anotaciones De una manera u otra De una manera u otra Get in touch with Get in touch with Get in touch with Contactarse I need to get in touch With my dad I need to get in touch With my dad Necesito contactarme con mi papá By the way By the way By the way Por cierto I saw your sister yesterday By the way I saw your sister yesterday Por cierto Vi a tu hermana ayer First of all First of all Ante todo o en primer lugar We should study hard First of all We should study hard En primer lugar Debemos estudiar duro If only If only Si tan solo If only I didn't have so many obligations If only I didn't have so many obligations Si tan solo No tuviera tantas obligaciones Just in case Just in case Por si acaso Give me your phone number Just in case There's a problem Dame tu número de teléfono Por si acaso Hay un problema Pensándolo bien Pensándolo bien Aceptaré el trabajo On the way On the way On the way En camino I met John On the way home I met John On the way home Me encontré John De camino a casa A tiempo o puntual A tiempo o puntual ¿Será puntual mi vuelo? To be about do something To be about do something To be about do something A punto de hacer algo I was about to do my homework When my mother rang I was about to do my homework When my mother rang Estaba a punto de hacer los deberes Cuando me llamó mi madre To be grateful for To be grateful for To be grateful for To be grateful for Estar agradecido por You should be grateful for What you have You should be grateful for What you have Tendrías que estar agradecido Por lo que tienes To be right To be right Tener razón I think you're right on this issue I think you're right on this issue Creo que tienes razón En este tema To be wrong To be wrong Estar equivocado What do you do When you know you are wrong? What do you do When you know you are wrong? ¿Qué haces cuando sabes Que estás equivocado? To change one's mind To change one's mind Cambiar de opinión Nunca es demasiado tarde Para cambiar de opinión To do one's best Hacer algo lo mejor posible Everyone should try to do their best Everyone should try to do their best Todo el mundo tendría que intentar hacer lo mejor posible Having a good time Having a good time Pasarla bien I'm having a good time I'm having a good time Me la estoy pasando bien Be a sleep Be a sleep Estar dormido Estar dormido I was asleep when you called I was asleep when you called Yo estaba dormido cuando llamaste Be a way Be a way Be a way Estar ausente o fuera I'm going to be away for a while I'm going to be away for a while Voy a estar ausente durante un tiempo Drop the price Drop the price Bajar el precio Esa tienda bajará los precios De sus productos para enero Bajar las escaleras Bajar las escaleras I forgot jacket Tendrás que bajar He olvidado la chaqueta Have a shower Have a shower John se da una ducha cada noche Antes de acostarse Have dinner Have dinner Cenar May I have fish for dinner It is my favorite dish May I have fish for dinner It is my favorite dish ¿Puedo comer pescado para la cena? Es mi plato favorito In any case In any case En cualquier caso I don't want to go to the party And in any case I haven't been invited No quiero ir a la fiesta Y en cualquier caso No he sido invitado In due time In due time A su debido tiempo You will know the truth in due time You will know the truth in due time Sabrás la verdad a su debido tiempo In some way or other In some way or other De alguna manera u otra Mucha gente ha contribuido a estas anotaciones De una manera u otra Get in touch with Get in touch with Contactarse I need to get in touch with my dad I need to get in touch with my dad Necesito contactarme con mi papá By the way By the way I saw your sister yesterday By the way I saw your sister yesterday Por cierto Vi a tu hermana ayer First of all First of all Ante todo o en primer lugar We should study hard First of all We should study hard En primer lugar Debemos estudiar duro If only If only Si tan solo If only I didn't have so many obligations Si tan solo No tuviera tantas obligaciones Just in case Just in case Por si acaso Give me your phone number Just in case There's a problem Give me your phone number Just in case There's a problem Dame tu numero de telefono Por si acaso Hay un problema En second thought Pensándolo bien En second thought I will accept the job En second thought I will accept the job Pensándolo bien Aceptaré el trabajo On the way On the way En camino I met John On the way home I met John On the way home Me encontré a John De camino a casa On time On time A tiempo O puntual Will my flight Be on time Will my flight Be on time ¿Será puntual ¿Será puntual Mi vuelo? To be about Do something To be about Do something A punto De hacer algo I was about To do my homework When my mother rang I was about To do my homework When my mother rang Estaba a punto De hacer los deberes Cuando me llamó mi madre To be grateful To be grateful for To be grateful for Estar agradecido por Lo que tienes Tendrías que estar agradecido Por lo que tienes To be right To be right Tener razón I think you're right On this issue I think you're right On this issue Creo que tienes Razón en este tema To be wrong To be wrong Estar equivocado ¿Qué haces cuando sabes Que estás equivocado? To change one's mind To change one's mind Cambiar de opinión It's never too late To change one's mind It's never too late To change one's mind Nunca es demasiado tarde Para cambiar de opinión To do one's best To do one's best Hacer algo lo mejor posible Todo el mundo tendría que intentar hacer lo mejor posible Having a good time Having a good time Having a good time Pasarla bien I'm having a good time I'm having a good time Me la estoy pasando bien Me la estoy pasando bien Yo estaba dormido Yo estaba dormido cuando llamaste Yo estaba dormido cuando llamaste Be away Be away Estar ausente o fuera I'm going to be away For a while I'm going to be away For a while Voy a estar ausente Durante un tiempo Drop the price Bajar el precio Bajar el precio Bajar el precio That shop will drop the price of all their items for January That shop will drop the price of all their items for January Esa tienda bajará los precios de sus productos para enero Go downstairs Go downstairs Bajar las escaleras You will have to go downstairs I forgot the jacket You will have to go downstairs I forgot the jacket Tendrás que bajar He olvidado la chaqueta Have a shower Have a shower Darse una ducha John has a shower every night Before he goes to sleep John has a shower every night Before he goes to sleep John se da una ducha cada noche antes de acostarse Have dinner Have dinner Cenar May I have fish for dinner? It is my favorite dish May I have fish for dinner? It is my favorite dish ¿Puedo comer pescado para la cena? Es mi plato favorito In any case In any case En cualquier caso I don't want to go to the party And in any case I haven't been invited I don't want to go to the party And in any case I haven't been invited No quiero ir a la fiesta Y en cualquier caso No he sido invitado In due time In due time A su debido tiempo You will know the truth In due time You will know the truth In due time Sabrás la verdad A su debido tiempo In some way Or other In some way Or other De alguna manera U otra Many people have contributed To these notes In some way Or other Many people have contributed To these notes In some way Or other Mucha gente Ha contribuido A estas anotaciones De una manera U otra Or other Or other 耳